En caso de tener una emergencia médica, basta presionar un botón para asistirle de inmediato. El sistema de seguridad ADT envía una señal a la central de monitoreo, donde se verifica la emergencia, llamando al domicilio protegido para brindar toda la atención requerida. En ese momento, se inicia una serie de acciones para protegerle. Se solicita la atención de las unidades de emergencia médica. En forma simultánea, se le notifica vía telefónica a los contactos preestablecidos de la situación. Mientras esta ayuda llega, un médico de ADT Plus le asistirá vía telefónica, indicando los pasos a seguir de acuerdo a la situación que tenga. En todo momento, monitoreamos la emergencia hasta que ésta concluya y haya sido atendida. Recuerde que el costo real de una emergencia médica llega al no ser atendida a tiempo. Con ADT, su hogar o negocio, están siempre protegidos.